Música Promover nuestros vinos en México y en el momento es el objetivo Es una actividad económica cada vez más relevante en México Está vinculada al mínimo en empleos Música Música Nosotros hicimos un vino blanco, el vino Sensontle Que salió premiado en el concurso mundial de Bruselas Como representante de la Unión Europea de México Me encanta estar en este evento organizado por el Castilla de Marzo Lebrard Una fantástica iniciativa Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar acá Un gran gusto compartir con ustedes Disfrutar los vinos de México, disfrutar su comida El asunto del vino aquí se enfrenta con mucho profesionalismo Como se hacen las grandes inversiones Es fundamental que el vino mexicano se dé a conocer Increíble evento Música 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 Música